Muy buenas a todos, estamos acá en un nuevo capítulo de Uncharted 4 Esta vez lo vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior Esta vez por esta parte que estamos en Madagascar Que bueno, justo por donde lo dejé parece que hay bastantes enemigos Así que nos vamos a ir acercando cuidadosamente Hay bastantes la verdad parece, no sé, hay uno allá arriba Que ya nos está apuntando con el sniper Y bueno, vamos a ir de a poco Uy, cuidado, ya están con toda, ya están con toda Y acá hay que bajarse el auto, hay que bajarse Ya hay que hacer la retirada Cuidado, 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 cuidado No, 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 no Ya ha empezado mal Uy, no, 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 no No, cuidado, cuidado, cuidado Bien, bien, bien Bien, bien, gracias, gracias, gracias Y ahora no sé quién me está apuntando, por favor Este sniper lo necesito Ay, no, 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 ayúdenme Uf, uf, uf Es que no hay lugar seguro para cubrirse Bueno, primero me voy a deshacer del sniper Estoy arriba Y no puedo No puedo porque me están disparando Y se me muela, mira Es peligroso todo No le puedo dar Uf, 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 empezamos con toda, eh Le quiero darle el sniper Es mi objetivo el sniper El sniper es el peor de todo Acá hay una granada Es que se me muela, mira Es impresionante cómo se mueve Ahí está, ahí está Listo, listo, sniper Es que tampoco empiezo a nivel con armas O sea Cuidado, 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 cuidado Bien, bien, bien Cubrite, cubrite, cubrite Es imposible apuntar Porque me están disparando Y se me mueve toda la mire Uf, hay que bajarlos de a poco Bien Este lo mató antes de que yo lo mate Bien, uno menos Granada, granada, salí, salí, salí Bien Ah, y tenía una pistola, bien Bueno, ahora lo que voy a hacer Es mandarme cuidadosamente Va, no tan cuidadosamente Me curo acá Y acá engancho a este Una fall que me viene perfecto Y agarro todas estas balas de acá Granadas Ah, esta es la pistola automática La ratifica No, pero es mejor esta Me gusta No sé ¿Quién me está disparando ahora? No sé No sé ¿A dónde salió? Se supone que agarré la K-47 No, es otra No sé No sé No sé Acordarle a la G-Mail Bien Bajamos a este Bueno, yo lo que creo Lo que creo más conveniente Es subir esta torre A ver que hay arriba Debe haber un tesoro O si no es un tesoro Es algo que nos sirve Para continuar con nuestra aventura A ver, acá hay una fall Que me parece mejor Ah, no sé No sé si la que tengo ahora Es la fall en la mano Me parece que sí La G-Mail no existe en este juego Subimos acá Esto me hace acordar mucho Las torres de Del Far Cry Esto hay que ir acá ¿No? Bien Hay que ir ahí Bien, bien Bien Y ahora hay que hacer lo mismo Pero Ah, no, no Está bien Pensé que era otro ancho Pero era el mismo A ver que hay acá No creo que haya nada La verdad Vamos, acá es para tirarse Ah, hay que ir a ese puente Sí, sí Vamos allá Bien Ah, esto hay que seguir con el auto ¿No? ¿Cómo era para encontrar el vehículo? Ah, ahí está Justo ahí adelante está Del eje Bueno, vamos Seguimos con el camino Es muy tipo Far Cry Lo que estamos haciendo Vamos con el auto a algún lugar Que hagamos a tirarse a los flacos Y ya sabía Sí, acá Era, era Pero está cantadísimo Está Está El puente ese Me madre Dios mío Bueno, esto hay que Vamos a tirarlo Esto voy a caerle la vuelta Y engancharlo Y bueno Vamos a tirar el puente Y vamos a hacer una rampa Calculo yo Vamos, vamos, vamos Uh, hay que agarrarlo Del otro lado también Agarramos acá Hacemos así Vamos rápido Así no perdemos tiempo Y ahora rompemos esta parte Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos, vamos Ahí está Uy, uy Ah, bueno Cómo salió para atrás Impresionante Eso está bien hecho Lardo Bueno, seguimos 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 por esta subida Media Quirombo Está todo lleno de barro Muy bueno el paisaje De esta zona Lardo Salín, ¿cuál bien conoces a Neitín? Ok Pensaba que puedes contactarte con ella Y convencerla De que saque a sus motones Sí Y si le prometemos una tacada más grande Que la de Rey No, ella no Mira Es una mercenaria que cobra por algún grado Pues miren Shoreline Sí, están viniendo todos, ¿no? Y se están acercando demasiado a ese mercado Pensaban justamente lo mismo ¿Y qué tal si ya encontraron el tesoro? Bueno, están buscando por todos los rincones Si ya lo hubieran encontrado No estarían buscando Sí Tienes razón Ahí ya Puedo preguntar ¿Cómo pasabas el tiempo en la casa? Ah, bueno Leyendo casi siempre Había un guardia que sentía lástima ¿Se puede ver acá? No Acaba dentro de la vivienda Para mí ¿Qué leías? Sí Es una historia Especialmente todo relacionado con él Y otros piratos Por las dudas, ¿sabes? Seguro Eh, ¿eso es un pozo? Sam, ¿de qué estabas hablando? Oh, bien Saben además de los libros Flexiones de brazos Tomaba Y sentaba mantenerme lejos De las peleas extremadillas Pasaba mucho Eso es todo Sam, si tenías un guardia que te hacía favores ¿Por qué no lo usaste para comunicarte con nosotros? No, lo intenté Le pedí que enviara una carta En tu casilla de correr ¿Nunca me llegó? Seguro fue porque Ah, bien No, no, ya MCU Short line desacelera Lo siento, ¿qué decías? Eh, oh, bien Seguro fue porque el director la vio Me dejaron hecho polvo Y nunca más volví a ver a ese barrio Ché Tuve mi revancha cuando el director decidió ponerme en la misma celda que a cazar Eso no resultó como lo esperábamos ¿Y saben? Ahora que lo creo Me salió de a cazar hacia algunas décadas Incluso antes de vernos a los alteles ¿Qué pasa? ¿O más que sigue en vivo? Es que en sí, muchachos ¿Qué pasa? ¿Qué hora acá? Seguro un tesoro, te caer algo, te caer acá Sí, sí, sí Ya me he imaginado Bueno, pero miren eso Buena vista Sigo esperando despertar y encontrarme solo o algo por el estilo Todo parece como un sueño Sam No, no, no No te sientas culpable Solo vayamos a buscar esta cosa Eh, muchachos, hay otra torre justo sobre la colina ¿Algún mercenario de Shoreline? No estoy seguro Bueno, parecería que nosotros llegamos primero Revisemos el lugar y sigamos avanzando ¿Vamos a ganar enemigos? Puente levadizo ¿Qué me lleva? Bueno, ¿qué pone un puente levadizo a menos que intente mantener a la gente la mirada? O proteger algo que está adentro Hay que investigar esta zona Uy, ¿esto? ¿Otro sello? ¿Reconoces esto? Sí, lo reconozco Ah, no Operaba desde el Caribe Pensé que había muerto en prisión A menos eso nos dicen las historias Bueno Avery también debe haberla invitado Ya vamos a la otra zona A ver Tiene que haber un mecanismo para bajar el puente A ver, algo para pararse Ah Bueno, pero ¿a quién se le iba a ocurrir eso? ¿A quién se le iba a ocurrir eso tan lejos? Estoy yendo ahí voy ¿Ya llego? Falta poco La torre me salta la historia Uy Yo estaba buscando una caja cerca de la zona Pero está re lejos Y ahí está, ahí llegamos Muéstrate la cuenta que va a venir un enemigo En cualquier momento Antes de que baje va a caer un enemigo seguro Ya sabía, ya sabía ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? Qué suerte ese barrito Qué suerte esa Uy, 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 uy Ese saltó Le estaba pegando tiros en el medio Y se saltó igual Voy a ir abajo mejor Cuidado, cuidado, cuidado Ya falta un poco Cuidado, cuidado Dios ¿Cuántos son? Unas granadas Pero por favor ¿Qué es esta gente? Uy, no, no, no Impresionante ¿Dónde está el de lanzas a cohetes ese? Un son dos Chao Dos más balas De pistola así Ay, no Ay, no Le lanzará nada Si ese hay que bajarlo Es que no sé dónde está No sé quién es el de lanzas a cohetes Ahí está ¿Es ese? Todo está Es este, ¿no? Ah, no, no Es ese buen Uy, ahora sí Ahora sí Se murieron todos Bien, bien Ahora sí Hay que bajar el puente Y estaría bueno Que me ayude alguien Del otro lado Porque hay dos manivelas Para bajar el puente ese Ah, no Porque está medio bajo Entonces Solamente esta manivela Hay que darle Intentemos eso otra vez Me parece No sé O esto es lo que lo bajé yo No sé Está bien, bien, bien Ahí vamos Bajamos Lo tiramos acá Y subimos al auto Tranquilamente Hacemos nuestro camino Por acá Una gran torre Sobre un volcán Parece que el final Está cerca, ¿no? Espero que sea la última torre esta Qué peligro manejar por acá Y hasta acá llegó el auto A no haber que engancharlo Sí, sí Sí, sí Yo había que engancharle el auto Muchachos Muchachos Vamos a encontrarlo Le pagaremos a ese alunado Y nos quedará un buen resto Confíenme Ahí está Ahí está Vamos a ver Uy, la piedra esa La piedra esa Cuidado Ya sabía Es que ya sabía Uy, la piedra esa Ya sabía Ya sabía que esa piedra En el medio del camino Tuve días mejores Bien, bien, bien Seguimos, seguimos No pasa nada Uy, uy Y al fin llegamos La torre final Acá tiene que haber Una pista del tesoro ¿Me das una mano? Sí Uy, qué hay acá A ver qué tenemos Estos son barriles Explosivos Quiero disparar No pensé que había que explotar el coso de ese Ahora sí Que explotarlo Está tapada con ladrillos Muy bien Muy bien Muy bien Vayamos a ver Cuidado 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 Y acá Y acá ya estamos abajo de la torre Más o menos Uy, qué hay acá Un símbolo pirata Un símbolo pirata Este lugar tiene la clave ¿Qué hay acá? Símbolo pirata Cómo se va a dar Un símbolo pirata O menos No hay aquí Mira esto. Ah, San Dimas. Hola otra vez. ¿Y? ¿Qué tenemos? Más ellos. Ahí veo a Avery. Tomás Chiu. Y ese es... Esa es un barrio. Ese es Joseph Faro y Richard Hunt. Capitanes piratas. Ya, tal vez tu teoría del grupo de piratas no era tan ridícula como pensé. Y entonces, ¿cuál crees que sea el truco aquí? ¿Hay que pulsar un botón? ¿Tirar de algo? Tal vez, uno de los brazos o... Sí, inténtalo. Vamos, chicos. Cuando terminen de manosear al pobre San Dimas, creo que deberían echarle un vistazo a esto. El trapezoide, obviamente, es el volcán. La corona es Kings Bay. Encontramos un mapa, caballeros. Victor, eres un maldito genio. ¿Oíste, Nate? Genio. Sí, sí. Si estamos justo aquí, esta torre se alinea con el sello de Avery. Y entonces, los otros sellos... Deben ser las torres de la época de Avery. O sea que... El tesoro debe estar en una de ellas. Sí, pero ¿cuál? Yo veo doce torres. Oye, Víctor. De casualidad no empezaste a fumar cigarrillos, ¿no? Parece que no somos los primeros. ¡Juego en el hoyo! Uy, 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 uy. Y vinieron los enemigos. Siempre en la mejor parte aparecen. ¡Acabaremos! Quiero agarrarle el Lanza de Arenadas a este. Listo, ahora sí. No sé si lo llega a agarrar. No lo llega a agarrar, no lo llega a agarrar. ¡Uy, cuidado! Cuidado, cuidado, cuidado. Es que con esto, esto me resuelve la vida. Ahora, ¿dónde están los Shuggernaut? Con esto abajo los Shuggernaut de una. Quiero saber dónde están. ¿Dónde está? Está arriba, abajo. Ah, ahí bajó, ahí bajó. Chao. Listo. Uno menos. Uno menos. Ya no tengo más balas. ¿Listo? Uy, qué suerte. Me voy a agarrar esta arma si tengo balas. Me voy a agarrar esta. Bueno, seguimos en lo que estamos. ¿Qué haces? Afirmando algo que sospechaba. Miren esto. También descubrieron las torres. Los sitios, los sellos, las sombras. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Estamos arruinados. Porque solo somos tres. ¿Y quién sabe cuántos son ellos? Y nos llevan ventaja. Sí, pero no saben a qué tienen ellos. Genial, Nathan. Nosotros tampoco. Sí sabemos. Mira. Está gastada. Justo ahí coincide. ¿Estás seguro? Porque también podría ser esta. Mierda. Ah, aún así. Dos es mucho mejor que doce. Muy bien. Yo iré a esta torre. Tú y Sadi, vayan a esa. No, no, no. Los tipos de rape ya están en todas las torres. Exacto. Así que si queremos tratar de alcanzarlos, debemos separarnos. Sam, espera un segundo, ¿quieres? Tiene razón. Las torres están en los opuestos de Kings Bay. Mierda. Mierda. Si te topas con esos payasos de Shoreline, llámanos, ¿sí? Hasta pronto. Vamos, Nate. Demóselo. Sí. Ahí está la torre. ¿Realmente crees que todo ese tesoro estará en el medio de Martín? Y bueno, justo acá, cuando se separe el equipo para ir a investigar las dos torres, lo voy a dejar por acá. Espero que les haya gustado este video, que duró bastante, la verdad. Un capítulo que duró bastante, pero lo tuve que dejar acá, porque si no, lo voy a dejar en el medio del transcurso de la historia. Así que nada, espero que les haya gustado este capítulo, y nos vemos con más, que quiero saber cómo termina este juego. Un saludo a todos, y chau.